El Poder Ejecutivo publicó esta semana el Decreto Supremo número 181-2019-EF, realizando algunos cambios a las medidas que se tomaron en el 2018 sobre el impuesto selectivo al consumo ISC a los vehículos. La norma dispone de una nueva escala impositiva para los vehículos nuevos según cilindrada, así aquellos con cilindradas mayores de 1.400 centímetros cúbicos pero menores o iguales a 1.500 tendrán un impuesto de 7.5%, mientras que a los vehículos con cilindradas menores o iguales a 1.400 centímetros cúbicos se les aplicará el ISC de 5%, y los vehículos con cilindradas mayores a 1.500 centímetros cúbicos se mantiene la tasa del 10%. En este marco también se modifica la tasa del ISC a las motos nuevas con cilindradas menores o iguales a 125 centímetros cúbicos, las cuales tendrán una tasa de ISC del 5%. Las motos con cilindradas mayores mantienen la tasa del 10%. Además, entre otras medidas, se uniformiza el tratamiento tributario del ISC aplicable a los vehículos usados, importados con una tasa del 40% al valor. Así, los vehículos usados que hoy están grabados con un impuesto selectivo al consumo al valor del 10%, pasan a tener una tasa del 40%. Conversamos con Gianfranco Elexpudu, gerente de Región Centro FCA en Dive Motor, y esto nos comentó. Mira, del lado de los usados me parece una excelente estrategia porque da el sitio y la importancia correcta a las marcas que invierten tanto en infraestructura, en garantía, en servicio postventa directamente con autos nuevos para los clientes. En cuanto al selectivo, si bien es cierto no es el 0% que teníamos hasta hace años y meses, esperemos que en este segmento, que digamos es el segmento más grande de autos de menos de 1.500 y 1.400 centímetros cúbicos, esperemos que sirva para dinamizar un poco y que por lo menos los resultados se comiencen a ver a partir del último trimestre. Si puede ser antes, en buena hora, pero de repente a partir del último trimestre, cuando ya todas las marcas comienzan a sincerar los stocks que tienen todavía sin deshabanar.